Llegó la Feria de las Dos Ruedas en Medellín, la feria más esperada del año. Vienen personas de toda Latinoamérica, de diferentes lugares, de Europa, de Asia, de Estados Unidos, América del Norte, América del Sur, prácticamente los cinco continentes reunidos en Plaza Mayor. Feria de las Dos Ruedas. Hoy, hace pocas horas, arrancó esta maravillosa feria, donde la mayoría de las marcas vienen innovando, ofreciendo las nuevas tecnologías, los nuevos desarrollos que han sacado para el mundo. ¿En qué vemos? Vemos repuestos, vemos en el mundo de los repuestos, los aceites, los combustibles, diferentes productos, fibras, plásticos, fibra de carbono, metal, bueno, unas innovaciones impresionantes y los nuevos diseños en patinetas, en cuatrimotos, en motos de bajos y altos cilindrajes, tanto como mecánicas y automáticas. Feria de las Dos Ruedas, una de las ferias más importantes de Colombia. Recuerden que la Feria de las Dos Ruedas también, ya la empezaron a hacer también en Bogotá y se va a expandir por diferentes lugares del mundo. Feria de las Dos Ruedas, una de las mejores ferias de Colombia, donde la gente, los motoristas, por decirlo así, vienen, visitan, ven, analizan y lo mejor de todo, con promociones, con descuentos de un 10, de un 15, de un 20%, de un 40% por compras de repuestos y motos acá en la Feria de las Dos Ruedas. La mayoría de las marcas, lo que son eventos de Ferrari, eventos de diferentes lugares a nivel mundial, por lo general, trabajan también con productos muy, pero muy buenos. Pero diría que la Feria de las Dos Ruedas es catalogada como una de las mejores ferias comparadas con las ferias de Ferrari y de otras marcas de vehículos. Feria de las Dos Ruedas, la mejor feria de Colombia en el sector de motos.